Bienvenidos a descubrir lo que no sabías de los DJs. Las categorías de DJ se pueden clasificar de la siguiente manera. DJs de club se encargan de musicalizar fiestas, discotecas y eventos en vivo. DJs de radio se encargan de seleccionar y mezclar música para programas de radio. DJs de eventos privados se especializan en musicalizar eventos privados como bodas, cumpleaños, fiestas corporativas, entre otros. DJs productores son aquellos que además de mezclar música también producen sus propias canciones y tracks. DJs móviles se desplazan a diferentes eventos y fiestas para proporcionar música y entretenimiento en vivo. DJs de festivales se encargan de tocar en festivales de música electrónica y otros eventos masivos. Estas son algunas de las principales categorías de DJ, aunque existen muchas más especializaciones dentro de la industria de la música electrónica. Si quieres saber más, sígueme para más contenido. En vivo, DJ Marina HN.